Entonces, ya no hay excusa. Listo, ya está, ya cerró la tarjeta, ya cobraste, empujaste el auto media cuadra para no llamar a la grúa, ponele la metáfora que vos quieras, pero listo, se terminó el semestre, empiezan los cupos, limpien a la enorme mayoría de muertos que están en el banco, que no sirven ni para suplente de la reserva y traigan buenos jugadores. Sí, acá se define el semestre de Boca. Hola amigos y amigas, soy Fer y ganó Boca 2 a 1 frente a Almirante Brown en un partido histórico que nunca había sucedido antes. Bueno, la verdad que estos partidos son muy incómodos, la verdad es esa. No hablo del planteo del juego, hablo de que, por ejemplo, Boca terminó contra Vélez la semana pasada, creo que jugamos el sábado, que le ganamos. Y bueno, todo parecía indicar que ya está, los jugadores de vacaciones y demás, y no, porque tres días después terminase el semestre con este partido, la enorme mayoría de los equipos ya está de vacaciones, ya se prepara de cara a lo que viene. Y Boca tenía este encuentro contra Almirante Brown, que como decíamos, la palabra que le cabe es incómodo. Miren lo que le pasó a River con Temperley, no podía llegar a pasar, porque no, a Boca lo ha eliminado al Bois, recuerdo, y al Magro, cuando estaba el profe Alfaro, que atajaba a Marcos Díaz en Boca. Sí, jugadores falopa hubo siempre, evidentemente. Pero bueno, no sucedía esto. Si Boca gana, no pasa nada, decimos que es la obligación. Si Boca perdía, era un caos el semestre. El siguiente partido contra Independiente del Valle seguramente lo dirigía Ron. Se iba a armar una cacería en contra de Riquelme y los jugadores, con justo motivo, obviamente, si se perdía. Si se goleaba, no se le iba a dar crédito. Si termina, como ahora, 2 a 1, íbamos a decir a minutos del papelón. Entonces estos partidos son la manta larga, la manta corta. Para el equipo grande, son incómodos e intrascendentes, en caso de ser un resultado a favor. Y para equipos chicos, es la oportunidad de dar el batacazo. Bueno, Almirante, la verdad que, tendríamos que decir, no se cagó. También por el otro lado, Boca en algún momento pudo meter un poquito más. Creo que capaz se confió a las vistas, inconscientemente capaz, ¿no? Pero a las vistas está del relajo en lo que hace Dilolo. Inexplicable para un tipo que está bien, está jugando lateral, no es su posición, lo que vos quieras. No tuvo ni el oficio de central, ¿sí? Entonces, bueno, se pudo haber complicado, sí, alguna que otra jugada, alguna que otra contra. Pero parecía muy difícil que Almirante Brown lo empate. Boca también, como decíamos, ¿no? Los jugadores ya están con la cabeza. Le pedimos a X Fernández que definiera bien, porque es medio paja X Fernández, ¿viste? Este hoy estuvo flojo. Yo no me animo a decir que es guau, jugó espectacular. Sí me pongo triste porque puede ser su último partido. Pero de definir, y definió mal. ¿Pero qué le podemos pedir al pibe que? Viene laburando todo el semestre. Los primeros partidos con Boca se lo perdió por la selección. Estos últimos partidos de Boca se los pierde de nuevo por los Juegos Olímpicos. Después que el pendejo no sabe si lo venden al Porto, sí que esto, capaz que ve Instagram y una página falopa de Boca. Dice que lo viene a buscar el Real Madrid. Entonces, y además que vienen las vacaciones. Entonces el pibe inconscientemente jugando contra Almirante Brown, ganando 2 a 1. Y no va a hacer la jugada de su vida. La verdad que, como decíamos, y yo lo vengo diciendo en varios de los videos. Se terminó, viejo. Ya está. Listo. Basta de jugadores de mierda que vienen cobrando el sueldo a su montón. Caso Ramírez, Caso Briasco. No sirven para nada. Porque no sirven ni para recambio. Y un montón más. Basta de Javi García. Bueno, ahora ya no hay excusas. Sí, acá Boca tiene que decir. Bueno, en el próximo semestre quiero ser un equipo grande. Quiero pelear el campeonato. Quiero pasar en la Sudamericana. Y quiero ganar la Copa Argentina. Que, quieras o no, es un torneo más. En el cual vos tenés mano a mano. Te vienen talleres. Como en las últimas 8 ediciones de la Copa Argentina. Boca se cruza con talleres. Lo veníamos diciendo en los videos. Bueno, habrá que ver. Sí. Boca tendrá que definir. Sí. ¿Qué hacemos? Ya está. No tenemos recambio. Todo lo que sufrimos en la Sudamericana. Todo lo que sufrimos en el campeonato. Los jugadores verdes. Listo. Se terminó. Como decíamos. Esperaste. Sabías que el 20 cerraba la tarjeta. Y es 18. Y decís. ¿Qué cambio? 20 dólares que tengo. Y compro o no. El 18 y el 19 no como nada. Y el 20 usó la tarjeta. Empujaste el auto una cuadra. Para no llamar a alguien que te remolque. Bueno. Dale la metáfora que vos quieras. ¿Sí? Entonces. Ya está. Ahora no hay excusa. Suenan 16 mil millones de nombres para Boca. Hasta ahora el único que llegó fue Gary Medel. O Medel. Que la verdad. Viene para el vestuario. Porque ese tipo no se puede ni mover. Y no me vengan con los goles a River en 2010. Yo recuerdo que iba al colegio. Un tipo de 30 años. No había terminado la secundaria. Cuando Gary Medel hizo los dos goles a River. Y no se puede mover. Está en un estado físico. Más allá que se sacó la camiseta. Es un corchito Gary Medel. Que se va a tirar al piso. Que va a recuperar pelota. Sí. Lo sabemos. Pero no esperemos mucho de Gary Medel. ¿Sí? Cavani es otra cosa. Porque Cavani fue un atleta profesional toda su vida. Gary Medel tiene fama de. Ustedes entienden. De mujeres en la concentración. De excesos y demás. Cuando Cavani se debe cuidar. Debe pesar hasta la lechuga que come. Entonces. Listo. Póndele que está Medel. Pero Belmonte. Bueno. Que se empiece a cerrar. Sí. Hace dos semanas que escucho. En la próxima hora. Boca anuncia a Belmonte. Me gusta. Es bueno. Para estos partidos contra Independiente de Valle. Este recontra sirve. Y hasta yo creo que puede llegar a ser titular en Boca. Fausto Vera. Que viene. Que no viene. Que lo convocan. Que no. Que el Corinthians. Que el Palmeira. Que Racing. Bueno. Ciérrenlo. Y si no es él. El otro pibito. Que no tengo ni puta idea de quién es. Que en las últimas horas. Salió que estaba en la cancha de Boca. Frente a Vélez. Bueno. Son opción. Sí. No son tipos que jugaron con Riquelme. En las inferiores. Que vienen de la segunda división. De Corea Japón. Como Roncaglia. Después. Otro que suena. Tiago Almada. Decíamos. Que los ocho millones. Que esto. Que el otro. Yo creo que no la van a poner por Tiago Almada. Pero es calidad. Y tiene que venir más jugadores. Decíamos. Al menos. Mínimo. Uno por línea. Te hacen cinco. Sumarían cinco. Bueno. Dos más. Tenés que traer. Lema. Te sirvió hasta acá. Lo trajiste en enero. Libre. Obviamente. Los últimos rendimientos de Lema. Fueron paupérrimos. Listo. Que se las pique. Lema sirvió hasta acá. No puede volver a ser titular. Rojo. Está en un estado físico. Impresentable. Yo dije. Después de la pelotuda expulsión contra Platense. No tiene que jugar más en Boca. Y va a seguir siendo el 6 del equipo. Bueno. Por lo menos que baje 2-3 kilos. Se necesita un buen arquero suplente. Porque Brey se va a los olímpicos. Y el muerto es Javi García. Quiere seguir en Boca. Esperemos que algún día se vaya. Me ha apuntado es Nahuelo Lozada. El de Belgrano. Ya lo dije. Se me gusta mucho. El de Vélez. Más allá que no tuvo una buena actuación. Contra Boca. Marquiori. Me gusta. Un 4 tenés que traer. Figal hoy. Viste. No sé. No me gustó el partido. Se atacó. Sí. Atacó. Pero no ataca con oficio de 4. Y es un tipo que me parece que se dobló el pie. Y pidió el cambio. Entonces Figal no va más en Boca tampoco. Lema. Ya dijimos. Bueno. Blanco dejalo. La mitad de la cancha pudo haber sido el último del X. Hoy Medina jugó un partidazo. Pero necesitamos regularidad de él. Sí. No puede ser que por 8 partidos desaparezca. Aparezca con un pase. Qué sé yo. Y juegue el partido que jugó hoy. La verdad. Lo hizo muy bien. Pero a mantener. Sí. Sabemos que hasta agosto mínimo no lo tenemos. Entonces habrá que ver quién viene para reemplazarlo. No hay nada. En Boca no hay nada. Ni Ramírez. Ni Briasco. Ni Taborda. Ni ese pibe Benítez. Ni Delgado. Ninguno de esos va a jugar. X Fernández. Decíamos que era el último. Zenón hoy estuvo flojo. Viene más o menos flojo. Pero es un pibe que sabemos todo lo que nos dio. Y es un gran jugador para Boca. Paul Fernández. No me gusta. Y lo echaría ya. Pero se posiciona bien. También no está jugando la final de la Libertadores. Ni de la Sudamericana. Está jugando un partido por Copa Argentina. Contra Almirante Brown. Que hasta en la forma de correr. Se nota la jerarquía. Sí. El tipo de Almirante Brown. Probablemente. Tuvo una carrera. En donde. Trató de jugar en primera. No pudo. Y recayó en Almirante Brown. Después jugar en Israel. En Eslovaquia. En Hungría. Suelen pasar esas cosas en el ascenso. O son jugadores que toda su vida jugaron en el ascenso. O Descartes. Cuando los de Boca son figuras. Pueden comer salmón todos los días. Tienen los entrenamientos. El gimnasio de Boca no debe tener nada que envidiarle al del Real Madrid. ¿Me entienden lo que digo? Y bueno. Se nota. Entonces Paul Fernández. Sí. Jugó bien. Desde que dijo que no renovaba. Empezó a jugar mejor. Se destrabó psicológicamente. Bueno. Si no querés seguir. No sigas macho. No me vengas a decir. No. Fue una estrategia. Para liberar presión. Y renuevo por tres años. Listo. También. Tomatela. Encima tampoco está para el partido contra Independiente del Valle. Y adelante Cavani con Merentiel. Que Merentiel no venía nada bien. Bueno. Acá hizo un gol. Después le dio la asistencia a Cavani. Se la regaló. Y le va a servir mucho. Él viene golpeado. Por quedarse afuera de la Copa América. Bielsa increíblemente no lo convocó. Pero es un goleador. Y los goleadores son así. Por cuatro partidos aparece. No hay lugar a dudas que Zenón y Merentiel han sido lo más alto del rendimiento de Boca. Porque algunos estuvieron bastante intermitentes. Y Equifernández también me gustó mucho. Después los otros fueron Aparición. De Almirante Brown. Que recuerde. Tuvo dos llegadas. Una en el primer tiempo. Un cabezazo. Que el muchacho cabeció solo. Y la del gol. Que lo hizo el pibe ese que juega en las inferiores de River. Que entre Lema y Di Lolo se recontra durmieron. Di Lolo con muchísima más responsabilidad. Y el cabezazo fue gol. Chiquito Romero pudo haber hecho un poquito más. Primero sáquenle el buzo asqueroso. Ese que tiene rosa. Que el arquero de Boca ataje de gris clarito. O de negro. Basta de esos inventos violeta y rosa. O si no que ataje de blanco. Y Chiquito Romero pudo haber hecho un poquito más. La única que le llegaron fue gol. Otra. Una atajada. No recuerdo. Por ahí si íbamos a los penales. Tapaba 5. Pero Chiquito Romero. 5 o 6 puntos. Este campeonato. Más allá de que levantó. Sacó la pelota en la línea. En el partido contra River. Y demás. Bueno. Me parece que tiene que levantar un poquito. Y es porque él sabe que no tiene competencia. ¿Sí? Tenés que traerle uno bueno ahí. Que no le permita girar. Porque cuando giró se lo comieron. Tengo que decir que Boca son 10 minutos y nada más. Y es un corto. Boca es un corto. Entre los últimos 5 minutos del primer tiempo. Y los primeros del segundo. Los primeros 5 del segundo. Fueron la base para que Boca gane. De hecho hace los goles al final del primer tiempo. Y a los 7 o 8 del segundo. Y después viste inconsistencia. Jugando mal. Jugadores ya con la cabeza en otro lado. Bueno. Como decíamos. Boca ya tiene que reforzarse. Entra Langoni. Que Langoni no va más para Boca. Langoni debe irse a préstamo. Y que vuelva con aprendizaje recorrido. Lo decíamos. Langoni la verdad que está pésimo. Entró también el pibito delgado. El chico este Ceballos debutó. Que no es el changuito. Pero jugó un minuto. Si lo jugó. En ataque. Langoni está pésimo. Zafate que Merentiel no va ni a los Juegos Olímpicos. Ni a la selección. Y que Cavani también renunció a la celeste. Pues si no iba a ir a la Copa América. Ahora los tenés. Pero imaginate que el recambio es ese pibe. Ignacio Fernández. Ignacio Rodríguez. No sé qué. Que hablan maravillas. Que el técnico lo quería poner. Y que por eso sacó a Benedetto. No porque se ha pegado con Benedetto. Porque quería ver al pibe. Y el pibe creo que ni debutó. Tenés a Briasco. Que se tiene que ir. Entiendan. Briasco Ramírez. Y Javi García. Y Campuzano. Que se tienen que ir. Tengan dignidad. Carajo. Ya da asco verlos. Ya no se los ve ni en los entrenamientos. Pero saber que están. Da un pinchazo en el estómago. Sí duele. Porque están sacando guita. Todavía no tenés al changuito Ceballos. Dudo que pueda volver en agosto. Para mí tienen para un poquito más. Pero bueno. No se va a empezar a formar algo mucho mejor. Si vos me decís. Que Chiquito Romero. Otra vez un 4. No sé. Este Valentín Gómez. Con rojo. Porque va a jugar. Con blanco. Y tenés a Belmonte. Y tenés a Fausto Vera. Y a Thiago Almada. Y al changuito Ceballos. Cambia. Este semestre fue impresentable. En cuanto a plantel. No se tiene que volver a repetir. Ya está. Se terminó. Nos volvemos a ver con Boca. Dentro de un mes. Para Independiente del Valle. Y después empieza una seguilla jodida. Porque tenés que guardar jugadores. Para enfrentar a Banfield. Y por ahí perdés. Y tenés que jugar la vuelta en la bombonera. Bueno. Olvidémonos de eso. Porque está por pasar. Lo que pasó. Y lo que se tiene que corregir. Es que no tiene que haber un plantel impresentable. Como lo hubo. Boca debe reforzarse. Lo dije 16 veces. Pero es lo que tiene que pasar. Y armar un equipo. Si este técnico hizo el gol al Almirante Brown. Y tenía una cara. De que se estaba haciendo encima. Entonces eso también lo tiene que cambiar el técnico. Tiene un mes para hacer terapia. ¿A el que le gusta ver Gambito de Gama? Bueno. Perfecto. Pero se debe mejorar. Y se debe definir. Si Boca realmente quiere competir. En todas las competencias. Cosas que yo creo que puede hacer. Pero tiene que partir del club. Si basta de traer un tipo de 35. De 36. Ya trajiste a Medel. Bueno amigos. Esa es mi opinión de Boca. Contra Almirante Brown. Creo que es un partido incómodo. Que nunca se le va a dar el mérito a Boca. Por ganarle. Y está bien que así sea. Se pudo haber complicado un poquito. Pero no peligraba. Almirante Brown no se vino. Y todo. Podía pasar lo que le pasó. A River con Temperley. Y sin embargo no fue así. Boca clasifica. Enfrentará talleres. Por vez. 48.975. Por Copa Argentina. Los jugadores tienen para descansar. Para armar buen equipo. Y ya déjense de joder. Y tienen que empezar. A confirmar refuerzos. Todos los días. Yo creo que eso va a terminar pasando. O al menos es lo que exijo. Amigos. Me dejan en los comentarios. Su opinión de este partido. Quiero saber qué les pareció. Si les gustó. Si no les gustó. Qué jugadores están vetados de Boca. Y cuáles tienen que llegar. Quiero que pongan like. La piedra zapito. Que va salpicando a otros usuarios. Y sobre todo. Suscríbanse. Queremos llegar para el final de la Copa América. Con 3000 suscriptores. Depende de ustedes. Faltan menos de 500. Así que confío en que lo vamos a lograr. Armamos una hermosa comunidad. Y cualquiera que se quiera sumar. Es bienvenido. En resumen. Ponen like. Comentan. Se suscriben. Recomiendan el canal a un amigo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos la próxima.